El influjo de las Rías Baisas llegó hasta Madrid. Arribaron sus aguas en un singular puerto pontevedrés, el restaurante atlántico de Pepe Soya. Allí, Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, descubrió a los participantes las 62 razones más audaces para visitar la provincia y disfrutar de ella. 62 municipios, 62 argumentos, 62 motivaciones. Alcaldes, concejales, blogueros, periodistas, arquitectos, expertos en turismo, asistieron al espectáculo de la gastronomía y compartieron la emoción de un destino tan especial. Las Rías Baisas inundaron de sabores por una noche el alma de la gran ciudad. Y Pontevedra quedó instalada en el corazón de los madrileños, dejando tocado para siempre con la fuerza de una corisca hecha de mar. Paisaje, arquitectura, gastronomía, naturaleza, música, belleza y placer. ¿Por qué? Esa es la pregunta que esta noche queremos elevar. ¿Por qué? Porque si visitas Rías Baisas quedas tocado para siempre. 62 y muchas más razones os podemos ofrecer para visitar nuestro destino. Hemos querido compartir con ustedes una forma diferente de presentar a la provincia. En colaboración con los ayuntamientos hemos recopilado lo más singular de cada uno de ellos. Se ha plasmado ya en varias iniciativas, una de ellas fue en Fitur, de la mano del Colegio de Arquitectos de Galicia, para destacar una visión, la visión arquitectónica y menos conocida también de las Rías Baisas, aparte de su patrimonio artístico, su románico y sus maravillosos pasos, también vislumbrar, que lo tiene y mucho, la interesante perspectiva arquitectónica vanguardista que tiene toda esta zona. En la selección se puede hacer además una especie de balance histórico de la arquitectura moderna gallega desde los años 57-58. Galicia tiene muchas cosas inigualables, pero el ejemplo que se ve en este vídeo y en la selección que se hizo es un ejemplo que no tiene que mediar absolutamente a nada. También tenemos que promover un sector profesionalizado y apoyar a los jóvenes, poner en valor su formación y darles apoyo es asegurar un futuro de calidad al sector. Nosotros queremos ser calidad, queremos dar confianza a los que nos visitan. Me gustaría también agradecer la presencia de David Machado, reciente ganador del Goya al mejor sonido por la película El Desconocido. Precisamente la localización, nuestro paisaje, ha atraído a nuestro destino al sector del cine. Con cualquiera de las rutas de las Camelias descubrirán ustedes jardines, versallescos y pazos que les trasladarán a otras épocas. En Astrada, Castrelo, Rubianes, Atouza, Fefiñans y en el municipio de Cambados, si hablamos de pazos, hablamos también de bodegas y viñedos, porque los de nominación de origen Rías Baixas abarca grandes zonas de viñedos y buenos vinos. Playas del sueño, como Alanzada, en la comarca del San Nés, Playa América, Enigrán, la playa más bonita del mundo según The Guardian, Rodas, en las Islas Díez, que recientemente ha sido nombrada destino turístico Starlight. Y es que Rías Baixas de verdad es un magnífico destino para los amantes de la naturaleza. Hemos visto naturaleza, hemos visto arquitectura y la música, porque en Rías Baixas en verano tienen lugar también festivales consagrados ya en el panorama musical y cultural de nuestro país y que conforman también otro atractivo muy importante a la hora de plantearnos visitar las Rías Baixas. Somos un destino que ofrece muchas posibilidades y queremos profundizar en seguir desarrollando nuestras extraordinarias potencialidades. Porque en Rías Baixas encontraréis el balneario con las mejores aguas termales de España. Porque las cascadas y los molinos de agua os transportarán a lugares mágicos. Porque el arte medieval de nuestros monasterios traerá el misterio a vuestras almas. Creo que es la ciudad más acogedora que hay en todo el mundo, seguro. Así que muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta noche. Les esperamos. Gracias.